y decidí pues irme a tomar un cafecito, escogí el secreto café que está en Versalles número 21, pero adivinen con quién estoy, sé que hoy voy a hacer la envidia de muchas. Badir Derbez, aquí está con nosotros. ¿Qué pasó? Muchas gracias, gracias por venir aquí a tomar un café y a platicar un poquito más de ti y de todos los proyectos que tienes en puerta. Una. Primero me gustaría, sabemos que vienes de una familia de actor, de tu papá actor. Desde muy pequeño, ¿a ti te gustó la actuación? La verdad es que sí, o sea, no sé, era algo que me rodeaba, que yo tuve que vivir un poquito de cerca para ir a convivir con mi papá, para verlo de cerca y al estar ahí como que me empezó a llamar la atención, me empezó a gustar y empecé a explorar y a meterme a clases y todo para prepararme porque siempre se me ha enseñado que es lo primero que tienes que hacer y hacer castings y poco a poco ha ido saliendo chamba y chamba y chamba y ha ido creciendo mi carrera. ¿Nunca pensaste, por ejemplo, en algún momento dedicarte a otra cosa? ¿Ser contador, ser arquitecto? De joven no, de joven no, de más grande ya lo he pensado diciendo que si no fuera actor sería o psicólogo o arquitecto. ¿Qué es lo que más trabajo te ha costado? Digo, sabemos que tu papá es Eugenio Nervés, entonces obviamente a lo mejor de repente hay comparaciones. ¿Tú cómo te sientes teniendo un papá tan exitoso? ¿Para ti qué significa? Mucho orgullo de ver como no solo mi papá, pero mis hermanos ahorita, toda la familia, o sea, han crecido muchísimo, todos estamos labrando nuestro camino de manera independiente y teniendo logros exitosos lo cual está maravilloso, pero definitivamente yo creo que la gente que no sabe o que nada más ve por encimita jura que el que empezó primero, que fue mi papá, nos da todo para abajo y que todo bien fácil, ¿no? Y no ven todo el trabajo que hay detrás y que no es tan fácil, la vida no es nada más así. A él también le pasó con su mamá que estaba en el medio, Silvia Nervés, mi abuela, y no es como que le dio todas las cosas, estuvo picando piedra tanto tiempo y tantos años sin que lo pelaran y ha sido lo mismo para nosotros, hay muchísimos proyectos en los que no nos quedamos que la gente no ve, ¿no? Pero nada más ven un logro y dicen, ah, lo tuvo fácil. Claro, porque es el hijo de él, ¿no? O el hermano de él. Oye, por cierto, hablando de toda tu familia, que son muy activos en Instagram, en redes, ¿cómo es la relación? ¿Con quién te llevas mejor? ¿Te gusta estar con ellos? Sí, con todos en general, es que no tengo un favorito ni nada, son relaciones diferentes y creo que ayudó mucho el no vivir juntos en la misma casa, para no tener peleas típicas de hermanos y todo, entonces cuando sí nos veíamos, disfrutábamos muchísimo el tiempo juntos. ¿Cómo es un día contigo? ¿Cómo te levantas? Trabajando, sí, tal vez para trabajar horas extras porque, sí, literal, me levanto, trato de decir, si puedo y tengo la energía, hago ejercicio, si no lo dejo para el final del día. Está ocurriendo trabajar, sea que esté haciendo promoción o sea que tenga algo para una película o lo que sea, entonces estoy chameando todo el día, entrevistas, en medio de ese trabajo seguramente estoy haciendo fotos en mis tiempos libres para cualquier cosa que tenga que subir a redes de contenido o videos, en tiempos libres de eso, encima tengo que estar editando cosas en la computadora para subir al canal y para todo, terminando eso seguramente tendré algún evento que tengo que hacer con alguna marca o algo así. ¿Cuándo tienes un descanso? ¿Tienes salir con amigos? Nunca. Últimamente ya no he tenido nada de eso, o sea, sí ha sido bien pesado y lo agradezco, hay mucho trabajo y te fregón, pero sí necesita el cuerpo y el ser humano tener sus descansitos, entonces, nada, disfruto mucho lo que hago, lo cual es un buen bonus, un plus, porque si no, si me estarás dando tiro. Alguna anécdota que quisieras compartir y aquí a nuestro público del Ombligo de la Luna, en algún momento de tu carrera que hayas dicho, ¿sabes qué? Me pasó esto, le estoy pasando muy mal y yo creo que ahí la voy a dejar o nunca te ha pasado el querer tirar la toalla. Sí, hay muchísimos momentos, no necesariamente el decir ya no quiero saber nada de esta carrera, nada a eso, porque no, al contrario, o sea, sí sé que sí voy a seguir en esto, pero sí hay días que digo, ya, ya voy, por favor, suéltenme, ya me quiero ir a mi casa, me quiero meter a mi cama y no saber nada y necesito un día libre el día siguiente y ya, por favor, ya, pero no puedo darme ese lujo, entonces, este, pues me estreso, hago mi berrinche, trato de, este, despejarme un poco y a seguirle. ¿Cómo eres cuando trabajas? ¿Te consideras exigente, este, enojón? ¿Cómo eres? Súper relajado, soy lo más buen pedo, este, me encanta hacer reír a la gente, que el ambiente sea ligero, pero justamente por lo mismo creo que cuando sí me molesto, sí, sí, sí me cambia totalmente la actitud, pero en general creo que me la llevo muy, muy fácilmente, casi no me enojo. ¿Qué, justo, qué es lo que más te hace enojar? O sea, ¿qué tendría que pasar para que te enojaras en la vida? No solo trabajando. Pues sí, donde esté, les está valiendo mi tiempo, falta de profesionalismo, obvio que hay falta de organización y no sé, este, o sea, si yo tengo otras cosas que hacer dentro de mi chamba, porque te estoy diciendo que estoy totalmente aprovechando cada momento libre para poder avanzar y veo que donde esté, este, hay una falta de organización terrible y que me están quitando el tiempo, me pone un poquito de malas. ¿Y qué te pone muy feliz? Todo en la vida, la verdad es la comida. ¿Qué música escuchas? Escucho de todo, me encanta el R&B, me encanta el pop un poco más comercial, me encanta el jazz, el blues, este, uf, no sé, de todo. Mi playlist está súper variada y muy random. ¿A quién admiras? ¿Algún actor o actriz que admiras? Capaz que suena muy cliché, pero sigo hasta la fecha admirando y siendo uno de mis favoritos, Leonardo DiCaprio, se me hace cabrón en todos los personajes que hace y como los, los traza y los explora, son muy buenos. ¿Y alguna actriz? Actriz, este, me gusta mucho Jennifer Lawrence para que veas y, este, obviamente, la maestra Meryl Streep, una regla, este, pero sí hay muchas mujeres increíbles que actúan maravilloso. Y ya, y hablando de actuación, de trabajo, el viernes pasado estrenaste esta película como si fuera la primera vez que le está yendo muy bien. Cuéntanos un poquito cómo te sientes de haber compartido escena con Jimena Romo, Alejandro Camacho, Paco Rueda. Estuvo bien, padre. Señores, si no han ido al cine, tienen que ir. Este fin de semana, todavía es un excelente fin de semana para ir. Acuérdense que ustedes le dan vida y deciden qué tanta vida tiene una película en las salas, entonces vale la pena que vayan los primeros fines de semana, ya se les pasó el primero a los que no han ido, entonces vayan este segundo. Yo a ti no te recuerdo. Con permiso. Bye. ¿Está loca o qué? Hace dos años Lucy tuvo un accidente y perdió la memoria a corto plazo. ¿No se acuerda que te conoció? Tengo un plan. Vine, vine. No, 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 no. Tú puedes. Soy Diego, ¿qué haces? Pero es una historia preciosa. El personaje de Lucy es una chava que tiene un accidente, pierde la memoria a corto plazo, entonces se acuerda de toda su vida menos todo lo que pasa de aquí al futuro, entonces viven el mismo día, todos los días, y su familia recrea todo eso y viven como atorados en un look. Lo que pasa es que llega mi personaje, se enamora de ella y cree que le puede dar una mejor calidad de vida y trata de enamorarla y de sorprenderla todos los días porque cree que esto no es un problema y cree que él puede realmente entrar en su corazón y que él se ha recordado por ella. ¿Y qué te ha dejado este personaje activa, dice? Creo que cada personaje me deja algo, sea un reto, sea una enseñanza, esto me dejó un gran sabor de boca. El proyecto como tal fue muy bonito, los mensajes que tienes sobre tener que luchar por lo que quieres, por lo que amas, a pesar de todas las trabas, los problemas, el poder como aún así luchar por eso. Y también creo que es importante poder aceptar tu pasado para poder vivir en tu presente y seguir hacia adelante. ¿Dónde más te podemos ver? ¿Qué más hay? ¿Qué más vas a hacer? Señores, salió una película de Dulce Familia que también está maravilloso. Salió el sencillo de Malang porque estoy cantando desde hace ya años, bueno, desde joven, pero oficialmente sacando canciones desde hace cuatro años. Entonces, con eso, salió el sencillo de toda la banda, así para que vean los dos videos, estuve haciendo todo, es idea mía, todo es este, mi proyecto independiente, entonces está increíble. Al mismo tiempo acabo de hacer dos películas aquí en México, que una se llama El Amarre, Es de Miedo, y la otra se llama El Becero. Salió como si fuera la primera vez, para que la vayan a ver ahorita el cine. Perfecto, tus redes sociales para seguirte porque eres muy activo. Sí, Vadir Derbez en todos lados y en Instagram, Vadir. Vadir, te lo agradezco mucho. A ti, gracias. Gracias, te deseamos todo el éxito. Tenemos que ir este fin de semana porque aparte en el cine mexicano es súper importante, desgraciadamente, ¿no? Si los primeros fines no hay como este rating, se van las películas. Es un negocio al final de cuentas, ¿no? Entonces, si la gente que está pagando por esas pantallas ve que la gente casi no está yendo a los primeros fines, sacan la película mejor, entonces ya no la van a poder ir a ver al cine. Entonces, es importante que si tienen ganas de verla, pues vayan los primeros fines, ¿qué les cuesta? No lo dejen para después. Así es, Vadir, te lo agradezco. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Gracias. Esto fue cambio de escenario desde Secreto Café aquí en Versalles con Vadir Derbez. Y regresamos al ombligo de la luz. Gracias.